Ustedes de todo lloran, ustedes de todo lloran, que si hace frío lloran, que si hace calor lloran, que está empezando a caer nieve, que por qué no van a llegar a su casa, pero ustedes también quieren hacer aquí en Estados Unidos, por qué hijo, de todo reniegan hijo, si hace calor están mamando, que está caliente, si hace frío están chingando, que está haciendo frío, oye entonces que p***as quieren, que de un p***o me la encuerdes, que no le hacían un p***e modelón, porque ahí sí, ni p***a, mira, al cabo ni le gusta,